Vamos Colombia Contigo se fueron tiernas alegrías, bellas ilusiones que cifraba en ti Contigo se fueron mis pobres canciones Y un silencio amargo ha quedado en mí Contigo se fueron todos esos besos Que tu dulce boca me dio con ardor Contigo se fueron mi fe y mi esperanza Y hoy solo recuerdos que dan de ese amor ¡Gracias! Contigo se fueron todos esos besos Que tu dulce boca me dio con ardor Contigo se fueron mi fe y mi esperanza Y hoy solo recuerdo que dan de ese amor ¡Gracias!